No, no lo conozco. No. No. No, no, no. Pues no, no lo conozco. No. Vez.es aspira a ser uno de los medios de referencia de la segunda transición social, cultural, económica y política en España. Ser punto de encuentro de las fuerzas dinamizadoras del cambio. Vez es el medio para quienes toman decisiones, una herramienta útil para encontrar las claves de lo que debes saber. Informar al ciudadano. O algo que no tenga los demás, algo diferente. Hablar de cosas que le interese a todo el mundo. Uy, pues algo diferente de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Pues la información veraz. La propuesta de Vez.es es muy concreta. Publicar seis historias cada día. Seis historias que nos alejen del ruido. Seis historias breves, con profundidad, claridad, precisión y continuidad. Desde Vez.es queremos explicar la agenda sin pretensión de marcarla. Cantidad. De las dos, pero más cantidad que calidad. Cantidad de información. Cantidad de información, diría. Probablemente más cantidad de información, no cualidad. Si nos centramos en la cantidad, la situación deviene en una especie de locura, representada por un sinfín de imágenes y textos que giran a tal velocidad que nos impiden saber si de verdad ocurre algo y cuáles son las consecuencias de lo que ocurre. Atrevidos, arriesgados, que tengan criterio propio. Que sepan sobre lo que está pasando en el país y demás. Una mezcla entre tanto juventud como varias edades, que sepan informar desde distintos puntos de vista. Cercano a las personas. Joven. Bright, happy. Profesionales con talento, visión global y experiencia que hacen preguntas y aportan análisis sobre cuestiones relevantes de la actualidad. Además, un grupo de colaboradores en primera línea, pegados a la redacción central, aportarán su análisis en continuidad. La redacción de Vez.es quiere contribuir al fortalecimiento de una democracia moderna y la construcción de una sociedad integrada, tolerante y global. Ni idea. Ni idea. No. No lo sé. Quaz es nuestra aspiración. Saber combinar un trabajo de calidad impulsada por la sana ambición de explicar bien lo que nos rodea. Y sin olvidarnos de la diversión. Vez.es quiere ser quality, ambition and fun. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.